Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, comenzamos con el testimonio de Miguel Yibigañay y Rosa Tigre, clientes ecuatorianos que ganaron la residencia mediante la cancelación de la deportación. En el primer segmento legal, el abogado Ronnie Newman habla de la situación migratoria en la frontera y explica la defensa conocida como Special Immigrants Juvenal Status, que podría ayudar a miles de menores no acompañados. Y en el segundo segmento legal, el abogado Raymond Fasano habla de un nuevo e importante servicio que brinda la firma Human Madeo y Fasano, como es la defensa en casos criminales. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Ronnie Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Desde Hawaii, hablemos un poco de inmigración. Y no olviden que las cuatro oficinas de Yuma, Madre y Fasano están abiertas. Las cuatro oficinas son la de Patchogue, Long Island. También estamos en Jackson Heights, Queens, en la 8211 de la 37 avenida, piso 9. Es la oficina más grande. También tenemos la oficina de Manhattan, que está estratégicamente localizada, casi al frente del edificio de la corte de inmigración. Y por supuesto, la oficina de New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, piso 3, la flamante oficina de New Jersey. Tome el primer paso. Haga ya su cita con Yuma, Madre y Fasano. No espere más. Hay cambios muy positivos con el gobierno actual. Entonces, el primer paso es que nos llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. O si usted prefiere, es más rápido, haga una cita mediante texto. Es muy simple. Usted en su teléfono celular se va a los textos. No es WhatsApp, no es Instagram, no es TikTok, no es Facebook, sino más bien es un mensaje de texto SMS. Pero simplemente usted envía un texto al número 21000, al número 21000-21000, y su mensaje a nosotros es la palabra migrante, la palabra migrante, y va a tener una respuesta inmediata de la firma. Y usted elige si quiere una cita en persona o telefónicamente. Y también no olviden sus excelentes preguntas, como siempre, a migrantetv.gmail.com, ese es el email. Y también estamos, por supuesto, en todas las redes sociales, estamos en Facebook, la página es Abogado Yuman, en Instagram es arroba abogado Yuman, en YouTube el canal creciente es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, que soy yo. Y por supuesto, estamos todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Waddle, hablando también de inmigración en vivo y en directo. Pero vamos directamente al grano, tenemos a continuación el testimonio de Miguel Yivigañay y Rosa Tigre, dos clientes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación. Esos casos también conocidos como los casos de los 10 años, hemos hecho miles de esos casos de Niuma Maday Fasano. Yo pienso que somos la firma en todo el país que más casos de cancelación de la deportación hemos hecho. Entonces, sin más, el testimonio muy, muy interesante de Miguel Yivigañay y Rosa Tigre. Y Miguel, ¿cómo se siente? Pues yo, abogado, me siento feliz ahora y al mismo tiempo agradecido porque gracias a la ayuda de usted y a la ayuda de Dios llegamos a ganar el caso nuestro, en lo cual yo nunca en mi vida había pensado hacer esto. Pero ahora que tengo el Green Card me siento agradecido y contento con usted, abogado. ¿Y cuántos años que no ha ido usted? Yo tengo como unos 19 años que no he visitado Ecuador entonces. Pero ahora con la ayuda de Dios y usted, pronto visitaremos. Y Miguel, más tiempo todavía, ¿no? Sí, abogado. Yo tengo, yo vine en el 30 de marzo del 94. Wow. Llevo bastante tiempo en lo cual, créanme que esto para mí es un sueño. No, parece que yo estoy soñando, abogado. Y no creo esto que yo tengo, el Green Card. Y cada vez que yo veo Green Card me pongo contento y le digo gracias a Dios porque a veces uno nunca logra hasta que uno arriesgue en hacer algo. Y lo logramos nosotros gracias a la ayuda de usted, abogado. Wow. No, muchas gracias. Palabras muy bonitas y también nos sentimos muy, muy contentos nosotros. Muy, muy felices porque una cosa es el trabajo y el dinero, pero otra cosa es la satisfacción profesional de ver que los clientes que no han ido en tanto tiempo al Ecuador es buenísimo. No hay mejor sentimiento que eso. Y tienen tres hijos, ¿no, Rosa? Sí, tenemos tres hijos. La una tiene 17, la otra 11 y el pequeño 7 años. Excelente. Y no olviden que estos casos se basan en el sufrimiento que tendrían los hijos americanos si tuvieran que ir a vivir con las personas en su país natal, que es Ecuador en este caso. ¿Qué les pareció el proceso de corte a ustedes, Miguel? Bueno, abogado, yo le voy a decir la verdad. Por favor. Mi caso fue muy rápido, muy sencillo. No tuve contratiempos para decirlo. El juez fue un juez muy accesible, tanto el fiscal, no teníamos ningún problema. Nunca me han preguntado en razón qué estoy haciendo, qué estoy queriendo yo ahí, pero los papeles que ellos solamente miraban los papeles, hasta el final, cuando el último acorte que me dijo, lo único que me preguntó la fecha de nacimiento, el nombre, y me dijo felicidades en inglés. Yo me quedé frío hasta el día de hoy, créanme, abogado, en lo cual siempre voy a estar agradecido porque la ayuda que ustedes dan fue algo muy primordial y en lo cual nosotros tuvimos que tener mucha paciencia porque mucha gente cree que al comenzar a hacer un papeleo como esto, ya dentro de dos, tres años a veces uno cree ya tener la residencia y a veces no sale y en lo cual echamos la culpa al abogado. A veces, me entiende, esto es en la mano del juez lo que tiene que dar y más que todo, lo principal, lo que dice Dios porque a veces Él es el que nos da la autorización en todo. Efectivamente, claro. Pero me imagino que también sus hijos son buenos estudiantes, me imagino, o sea, su hija mayor tal vez. Explícame un poco de cómo están ellos en la escuela. Bueno, la primera tiene muchas metas para el futuro, entonces vemos como el Ecuador no, si regresaríamos allá no pudiera cumplir el sueño de ella, pero como digo, ella está estudiando y el futuro va a prosperar mucho mejor. Muchas gracias por tomarse el tiempo el día de hoy, estamos todos muy ocupados en esta ciudad loca, pero muchas gracias y les felicito de verdad. Pues abogado, yo le quiero darle gracias otra vez, muchísimas gracias y siga haciendo el trabajo que usted está haciendo porque al beneficio, a la ayuda suya está beneficiando a mucha gente ecuatoriana que sigue haciendo un esfuerzo aquí en este país. Y va a ser una experiencia increíble para los dos estar en Ecuador después de tanto tiempo. Ah, y veamos las green cards para que la gente vea que esto es, no es cuento. El mío está aquí. Es, sí, José Miguel Yvi Gañay. Está aquí el mío. Esa es la green card permanente de José Miguel Yvi Gañay. Y acá tenemos la green card permanente de Rosa Tigre. No creo que se aprecie en la cámara, pero se ve en esta franja metálica de atrás, se ve también la foto de la persona. Entonces, una vez más, Miguel y Rosa, les felicito también desde el Shungo mismo. Viajen muy pronto al Ecuador, coman cuyes y traerán alguito para comer. Está bien, abogado. Hablando de inmigración, con el abogado Ronny Yuman, regresa en un momento. En Yuman Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Yuman Madeo y Fasano quedará registrada. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Yuman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana, tenemos que hablar de la crisis que existe actualmente en la frontera con México, Estados Unidos. Está viniendo un sinnúmero de personas por la frontera con México. Ahora, no olviden que la política del gobierno de Biden es que la frontera está cerrada. Ahora, repito, la frontera está cerrada y están devolviendo a su país de origen a adultos, a todos los adultos y también a familias enteras que intentan cruzar la frontera. La familia entera están regresando a su país de origen. Ahora, el problema actualmente en la frontera son los menores no acompañados. O sea, los niños y niñas que están cruzando la frontera, en muchos casos solos, y tenemos casos extremos de niños de 5 años de edad que están cruzando solos la frontera. Hay casos de familias que vienen de Guatemala, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, y llegan hasta la frontera con Estados Unidos, de México. Y como saben que les van a detener y deportar a su país de origen, los padres se quedan atrás y envían solos a los niños. Tenemos muchos casos de esos porque saben que la política del gobierno de Biden es que no regresan a los menores no acompañados. Repito, la política es que no regresan al país de origen a los menores no acompañados. Más bien lo que hacen es los albergan en centros familiares y como hay tantos niños ahora, están diciendo que en el mes de marzo, el mes que pasó ahorita, cruzaron entre 18.500 a 22.000 niños no acompañados y ya no hay lugar en los centros de albergue y están en centros de la patrulla fronteriza. Y es una crisis de verdad. No sabe qué hacer con tanto niño, con tanto niño que ha pasado no acompañado la frontera con México, el gobierno de Biden. Ahora, lo que ocurre es que si tiene el menor no acompañado a algún familiar aquí en Estados Unidos, como un padre o madre o un tío, abuelo, ese familiar lo que hace es, se contacta con el centro familiar de detención y llena papeles y firma papeles y después le sueltan al menor de edad para que se reúna con su familiar. Pero igual, a todos los niños, aunque sean menores de edad, les dan este famoso notice to appear. O sea, después el niño o niña va a tener que presentarse en la corte de inmigración y defenderse y para muchos niños va a ser la defensa el caso de asilo. Ahora, ganar un caso de asilo no es nada fácil en Estados Unidos. Hemos ganado muchísimos casos de asilo en Lima, Madre y Fasano, pero no es nada fácil. Y la gran mayoría de casos de asilo en general son negados. Yo quería mencionarles que tenemos otra defensa para los menores no acompañados, no para todos, pero para muchos de ellos, que se llama el Special Immigrant Juvenile Status. Ahora, el Special Immigrant Juvenile Status es una defensa en la corte de inmigración para los niños y niñas, los menores de edad, que están en este país sin los padres o solamente con el padre o solamente con la madre. Es un caso complicado, pero hemos hecho miles también en Lima, Madre y Fasano. ¿Por qué es complicado? Es complicado porque involucra a dos cortes, involucra a la corte de familia por un lado y después a la corte de inmigración. Siempre comenzamos el caso de Special Immigrant Juvenile Status en la corte de familia local donde está viviendo el menor de edad. En la corte de familia tenemos que obtener dos órdenes del juez de la corte de familia. Número uno, nombrando guardián legal a alguien del menor de edad. En muchos casos puede ser el padre o la madre, pero por supuesto con la condición de que no estén ambos. Si está el papá y la mamá con el niño, no califica para la defensa. Si está solamente con la madre, por ejemplo, la madre puede ser la guardián legal de su propio hijo. Bueno, la otra orden que tenemos que obtener en la corte de familia es una orden del juez de la corte de familia diciendo que el menor de edad no puede regresar a su país de origen porque no tiene a nadie, pero también porque fue abusado o abandonado por sus padres biológicos. Entonces, no están los mejores intereses del menor de edad regresar a su país de origen. Una vez que tenemos esas dos órdenes en la corte de familia, pasamos a la corte de inmigración, le decimos al juez en la corte de inmigración que la defensa es Special Immigrant Juvenile Status, le presentamos al juez de inmigración las dos órdenes del juez de la corte de familia, y si todo va bien, al final del caso, el menor de edad tiene su green card, o sea, su residencia permanente. Primero le dan un permiso de trabajo, no para que trabaje, o sea, uno de 10 años no trabaja, pero para que tenga Social Security. Y como les dije, si todo va bien, al final del caso, el menor de edad o la menor de edad tiene su green card permanente, su residencia permanente en Estados Unidos. Yo me imagino que con tanta afluencia de tantos menores de edad no acompañados a este país que van a ver muchísimos casos de Special Immigrant Juvenile Status. Estamos para atenderles en Yuma Madre Pasano. Si usted conoce a alguien, algún menor de edad, que está aquí sin los padres, o solamente con el padre o solamente con la madre, llámenos lo antes posible, o envíenos el texto al número 21000 con la palabra migrante, y haremos el caso de Special Immigrant Juvenile Status para su persona conocida o su familiar. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media, Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa, Hablando de Inmigración, a las 11 de la mañana en Radio Guado, y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, de 11 a 11 y 30 de la mañana, por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, en semanas recientes, pero siempre ha sido muy estrecha y muy importante la relación entre el derecho criminal y el derecho de inmigración. ¿Por qué? Porque una persona que no es ciudadana americana siempre tiene el peligro de que le deporten de este país si tiene un background, si tiene un récord criminal en las cortes criminales. Incluso hay gente que ha sido residente permanente, que ha sido deportada, si los crímenes que han cometido son suficientemente serios. Y recientemente tenemos este caso de Pereira vs. Wilkinson, un caso de la Corte Suprema, que también hace que incluso los que tienen crímenes menores podrían ser deportados de Estados Unidos. Ahora, a continuación, quiero presentarles a mi socio Ray Fasano, quien nos da una noticia monumental. Y es la siguiente. En Yuma, Madera y Fasano estamos haciendo ahora mismo casos de defensa criminal. O sea, hacemos casos de inmigración, como siempre, pero también hacemos casos de defensa criminal en el estado de New York. Si usted ha sido arrestado, si usted tiene un caso en la Corte Criminal de New York, llámenos lo antes posible o haga su cita mediante texto enviando la palabra migrante al número 21000. Y déjenos que le representemos los abogados de Yuma, Madera y Fasano en su caso criminal. Es sumamente importante que los abogados que le defienden a usted en la Corte Criminal tengan experiencia en inmigración, porque siempre es indispensable que la persona esté al tanto de las posibles consecuencias en inmigración de su caso criminal. Para explicarles mucho más a profundidad esto, a continuación mi socio Ray Fasano. Hola a todos. Mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuma, Madero y Fasano. Muchos de ustedes nos conocen como una de las firmas más grandes del país de inmigración. Pero quería informarles también que tenemos una práctica de defensa criminal en el derecho penal en el estado de New York. Y si usted tiene un caso criminal en el estado de New York, nosotros queremos hacer su caso. A lo mejor ustedes ya saben esto, pero les voy a explicar algo que es muy, muy importante. Si va a haber alguna consecuencia de su caso criminal en inmigración, y siempre, la verdad es que siempre hay consecuencias de casos criminales después en inmigración. Si usted es una persona que no es ciudadana americana y tiene un caso criminal, bajo el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, Padilla vs. Kentucky, bajo ese caso, a usted tienen que aconsejarle de las posibles consecuencias en su caso de inmigración, si usted se declara culpable o está pensando declararse culpable en su caso criminal. Y si no es así, la Corte Criminal no puede aceptar su declaración de culpable. Eso es lo que dice en este caso de Padilla vs. Kentucky. Y eso es obligatorio. Y no importa en qué Corte Criminal está, en qué estado está. En cualquier estado de los Estados Unidos, el juez de la Corte Criminal tiene que estar seguro o segura de que a usted se le ha aconsejado de las posibles consecuencias en su caso de inmigración después si usted se declara culpable en su caso criminal. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted tiene un abogado en su caso criminal, pero ese abogado o abogada no tiene ninguna experiencia de inmigración en el derecho de inmigración? Si es así, le va a costar más dinero a usted porque usted tiene que contratar otro abogado de inmigración. Y ese abogado de inmigración tiene que consultar con el abogado criminalista que le está defendiendo a usted en el caso criminal. Y el abogado de inmigración tiene que dejarle saber al abogado criminalista cuáles son las posibles consecuencias de su declaración de culpable. Entonces, le toma más tiempo, por supuesto, y también es más caro, tal vez mucho más caro, para usted, si usted tiene dos abogados diferentes trabajando en sus dos casos diferentes, el caso criminal y el caso de inmigración. Pero con Yuma Madai Fasano, eso no es un problema. Nosotros somos abogados de inmigración y también somos abogados criminalistas. Y tenemos varios abogados trabajando en Yuma Madai Fasano. Y también entre los tres socios, además de los abogados jóvenes, tenemos extensa experiencia en casos criminales y le vamos a aconsejar a usted antes de que usted se declare culpable en su caso criminal. La verdad es que la gran mayoría de casos criminales terminan con la persona acusada declarándose culpable. Pero si usted es una de esas personas, usted tiene que estar al tanto de las posibles consecuencias en inmigración de su declaración de culpable. Entonces, si usted tiene cualquier caso criminal, cualquier tipo de caso criminal, ya sea un DWI o está acusado de robar la ropa en una tienda o de una pelea o de un asalto, o tal vez tiene un caso de violencia doméstica, cualquier caso en el cual hubo un arresto y se le está acusando a usted de algo podría potencialmente tener consecuencias muy severas en inmigración después para usted. Nosotros estamos aquí para defenderle en cualquier tipo de caso criminal. Y no son solamente casos simples. Si usted está acusado, por ejemplo, de drogas y parece que su caso va a ir a juicio, estamos aquí para ayudarle a usted. Yo y mis dos socios tenemos extensa experiencia en casos criminales. De hecho, nosotros comenzamos nuestras carreras legales haciendo exclusivamente casos criminales antes de que nos involucremos con casos de inmigración. Claro que hemos desarrollado una fórmula en nuestros casos de inmigración. Después de tantos años de experiencia, tenemos nuestro propio método y hemos ayudado a decenas de miles de familias para legalizarse en sus casos de inmigración. Pero les recuerdo, también podemos ayudarle a usted con sus casos criminales. Entonces, llámenos o envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante. Si usted tiene cualquier tipo de caso criminal en cualquier parte del estado de New York. Estamos representando casos criminales en los cinco condados de la ciudad de New York y, por supuesto, en Long Island y en otras partes de New York State, Upstate. Recuerde, si usted no es ciudadano americano, usted necesita abogados que tienen experiencia tanto en casos criminales como en casos de inmigración, por supuesto. Espero que nos llamen muy pronto o que nos manden un texto. Permítanos ayudarle ya con su caso criminal. Muchísimas gracias. En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2016-17-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Tenemos cambios muy positivos en inmigración. Estamos ya representando en casos criminales en Human Madeo y Fasano, no olviden. También, si usted tiene un caso criminal y no es ciudadano americano, llámenos lo antes posible o haga su cita mediante texto enviando la palabra migrante al número 21000. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Este es el email. Y estamos en redes sociales, en Facebook la página es Abogado Human, en Instagram es Arroba Abogado Human. En YouTube el canal creciente vertiginosamente es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, que soy yo, su servidor. Y por supuesto, no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Oado, en vivo y en directo, hablando también de inmigración y ahora casos criminales también. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración, un abrazo para todos. No se vean por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.